Hola, mi nombre es Omar Orozceguir Estrepo y soy el autor del libro La Nueva Normalidad, de intermedio de editores. Este libro surge como resultado de varios meses de investigación y análisis sobre los hechos, tendencias y fenómenos que están afectando hoy a los países y las ciudades del mundo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y es que la pandemia va a transformar la forma en que trabajamos, nos movemos e interactuamos. Incluso va a transformar también la educación, la movilidad, las ciudades, los perfiles demandados para las empresas y por supuesto el mercado laboral. Va más allá, va a transformar también la forma en que los gobiernos van a liderar las políticas públicas y las transformaciones que vienen para la economía en los próximos años. Es un libro escrito de manera muy sencilla, sin perder la rigurosidad. Va dirigido a todo tipo de lector, porque el interés es que la gente reduzca la incertidumbre que hoy estamos viviendo en el mundo y que por supuesto entienda que estamos comenzando a escribir un nuevo capítulo de la historia de la humanidad. Un libro que con seguridad va a traer esperanza y que le va a mostrar a la gente lo que va a pasar en los próximos años para que estemos preparados a esta nueva realidad que se nos avecina. Estoy seguro que será un libro de su agrado y de sus lectores. Gracias. 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 Gracias.